Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Quizás muchos no lo sabíais, pero bueno, ya lo comenté en la noticia, en una noticia anterior Que este Black Ops 3 iba a contar con, de nuevo, con Deep Ops Arcade 2, ¿no? En Black Ops 3 Al desbloquear Deep Ops Arcade 2, perdón, en Black Ops 3, accederemos a un minujuego de estilo retro, ya sabéis Para 4 jugadores, en el que tenemos que acabar con oleadas de zombies en perspectiva cenital, en coche y en primera persona, como os conté Vale, ¿cómo se desbloquea y cómo puedo acceder a Deep Ops Arcade 2? Primero, tenemos que iniciar nuestra partida normal en Call of Duty Black Ops 3, de forma habitual En el menú Inicio, podemos seleccionar, entrar en el piso franco, que es el Safe House, directamente sin necesidad de arrancar la campaña En el piso franco se pueden consultar los coleccionables, participar en un modo por oleadas, configurar el arma Y también conectarnos al terminal PDV para consultar la información complementaria Pues bien, una vez en el terminal, tenemos que situar nuestro cursor En la parte izquierda, en la esquina superior, veréis un logo del sistema operativo Si nos colocamos sobre el logo y presionamos el botón de acción, la pantalla se pondrá en negro durante unos segundos Y después podremos ver una divertida intro pixelada, el estilo de los juegos de los años 80 Ahora podéis jugar sin ningún tipo de problemas a Dead Ops Arcade, que también tiene modo cooperativo para 4 jugadores Y que incluye nuevas variantes Pero esto no es el único minijuego desbloqueable que encontraremos en Black Ops 3 Así que estaremos al tanto porque nos prometen más minijuegos dentro del juego Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguiremos informando, nos vemos en la siguiente ¡Chao!